A poco tiempo de concluir este 2019, año que ha sido complicado para los celayenses debido a los problemas de inseguridad, el padre Rogelio II, del Templo de Tierras Negras, envía un mensaje con sus mejores deseos para todas las familias de Celaya, a quienes invitó a seguir trabajando durante este 2020 para que haya bienestar en los hogares. Nuestros mejores deseos, sobre todo para que sigamos trabajando porque haya bienestar en nuestras familias, que podamos promover sobre todo actividades artísticas, culturales en los lugares donde vivimos, que sobre todo favorezcamos mucho la convivencia, la lectura, el trabajo con los niños me parece muy importante porque eso une a las familias. Fomentó que desde el Templo de Tierras Negras se ha trabajado durante todo el año con los grupos de niños y jóvenes para que se involucren en actividades culturales y se interesen por tener una mejor sociedad. Sin embargo, indicó que desde la familia es donde nacen los valores, por lo que invitó a las familias a seguir trabajando en mejorar las relaciones dentro del hogar y de esta manera tener un mejor 2020, poniendo en primer lugar a quienes más lo necesitan. Invito para que sea un año en el que trabajemos para que haya paz y bienestar en sus hogares y también para que mantenga viva su fe la comunicación entre los esposos, la relación con los hijos, que atiendan a las personas vulnerables que tengan en sus casas y sobre todo también que presten atención a los más necesitados que se van presentando en nuestra vida. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo